Saludos con otro video más. Aquí estamos enseñándole cómo está el antes, este cuarto, no tenía ceiling. Ahora vamos a poner ceiling y también le vamos a poner un aire acondicionado. Espero lo disfruten. Bien, continuamos. Está sacando el aire de la caja. Lo está preparando para poderlo instalar en el cuarto donde se está poniendo el ceiling. Si no se pone el ensalado que tiene, ustedes saben que el aire se sale, ¿no? Entonces, por ese motivo, se le está poniendo ceiling al cuarto. La verdad que es demasiado, demasiado caliente. A veces está la temperatura a 90 hasta 100 grados. Eso es demasiado, demasiado caliente y cuando la temperatura está caliente, pues no se puede dormir. Entonces, esa es la parte que está él preparando porque en ese lugar va a poner el aire acondicionado. Para que ustedes vean que cada quien busca la manera como vivir y trabajar, ¿no? Ahí está mostrando en qué lugar quiere el aire. Bueno, la verdad que quedó muy bonito. Ahí van a ver ustedes el final. La verdad que hay que poner aire acondicionado. La temperatura es demasiado, demasiado caliente. Ya el aire está puesto. Ya hicieron todas las instalaciones. Ustedes saben que ese es un proceso para poner el aire. Y ya están terminando también de el ensalado, de poner todo el ensalado en el techo. El aire acondicionado ya está puesto. Entonces, pues, ustedes pueden ver que ya están terminando. Y lo que vamos a hacer ahora sí, el aire trabaja. Y la verdad que trabaja muy bueno. Se pone frío. Yo admiro a las personas que hacen este tipo de trabajo. La verdad que es un trabajo bien fuerte. Pero cada quien tiene su manera de ganarse el dinero. Todos tenemos una profesión. La verdad que hicieron un excelente, excelente trabajo. Ahí están las instalaciones del aire. Ustedes ven cómo va. Entonces, ahí quedó instalado. Ya está trabajando el aire. Miren cómo lo instalaron. O sea, que ya no son aquellos aires que ponen en las ventanas. Esta es una bomba que estamos poniendo. O sea, que es un tanque. Como aquí esta casa tiene tres pisos, ¿verdad? Y esta es bien difícil que el agua suba hasta arriba. Entonces, estamos haciendo esto. Si me oyen cansada es porque yo subí las escaleras, de verdad. Son muchas escaleras que hay que subir. Entonces, les voy a mostrar cómo se ve por dentro. Tiene una bomba. Ustedes la pueden ver. Entonces, este tanque se va a llenar todo de agua. Y después, va a salir por esta. O sea, que es una cisterna. Por esta va a subir. Y luego va a bajar por la otra que está aquí. Ustedes pueden ver la que tiene la llavecita. Esa es el agua que va a ir bajando hacia abajo. O sea, y con esta va a subir. Esta, con este tubo. En este tubo va a subir y se va a llenar el tanque. Todavía, pues, no se ha puesto el agua. O me imagino que están haciendo la instalación en otro piso. Y esta es el aire. O sea, es un aparato para el aire. Ustedes saben que ahora, pues, ya todo es más moderno. Este es el respirador del aire. Se los estoy enseñando. Esa es la ciudad. Estoy en el último piso. Todas las casas tienen, pues, ese aparato. Eso que escuchan es la ambulancia. O puede ser la, la... Los bomberos, no es la ambulancia. Hay una emergencia. Ustedes pueden ver los volcanes. Se ven bien desde aquí. Esos volcanes se ven cerca. Pero la verdad que están demasiado, demasiado lejos. Bueno, les estoy compartiendo un poquito. Y los invito a que se suscriban a mi canal. Aventura Daisy. Aquí la mayoría de casas son, pues, tejas. La mayoría. Yo tengo ahí una parte que tiene duralita. La duralita, ustedes saben que es bastante, bastante caliente. Y la otra es tejas. Pero debajo de la tejas lo que le ponen es lámina. Y debajo de la... Encima de la lámina instalan las tejas. Ahí les estoy mostrando. Estoy en la parte de mi casa. Estoy aquí compartiéndoles un poco. Este es un cuartito que tenemos para guardar las cosas. O sea, que ahí tenemos las escaleras, las cosas que nos sirven. Bueno, decimos que no sirven, pero en verdad siempre sirven. Aquí les estoy compartiendo. Ya les dije, ya les enseñé el tanque. Yo no sé si le van a quitar ese plástico. Me imagino que se lo van a quitar. Ahorita lo que están haciendo es pegándola. Y ya les mostré. Ahí está. Donde va a pompiar el agua. Se parece a los toiles, ¿verdad? Bueno, ya les compartí. Ahora, pues me voy a bajar de nuevo. Y seguimos. Hay dos tubos. Un tubo para salir y un tubo para entrada, ¿verdad? Correcto, ajá. Oh. De verdad que hoy tiene mucho trabajo, por lo que veo. Sí, sí, tenía bastante trabajo. Sí. Porque es que este que sacamos de acá, aquí donde estaba la llave. Ajá. Sí. Entonces, de aquí sacamos el agua. Prácticamente este es el que va a llenar el tanque. El tanque. Ajá, de ahí la otra que viene es esta. Es la que va a bajar el agua. Es la que baja para la ducha y para dejar de regreso acá. O sea, aquí hay uno que sube y otro que baja el agua, ¿verdad? Y otro que baja. Ok. Ajá. Y el toile, ¿usted cree que está bueno todavía? Sí, ¿verdad? Mire, este se ve bueno porque no bota agua. Sí, es lo que me estaba diciendo él. Ajá. Bueno, lo dijo porque está trabajando, yo sé. Está bonita esa luz. Miren qué bonito quedó ahora. Es de la nueva luz, un abanico. No, y el hombre me trae la comida. Está bien. Está bien bonito todo, ya. Se le puso el aire, ya tiene aire. Se guardó, se le enciró. Está todo encirado. Y se puso el aire. Ya, listo para dormir. Solamente falta cortar camas. Dos camitas aquí y ya, se hizo. Este fue el material que pusimos. O sea que, y este color. Está bien bonito. Ahí está mi hermano trabajando. Ten cuidado, hermano. Tú juegas con esto también. Te voy a traer unos lentes de allá para cuando haga soldadura. Está bien. Porque estás mal. Ahí me dice cuáles lentes o los que estás. El solarito, ¿no? Pues ahí me enseñás. De soldadura. Sí, tengo que traer este de allá. De soldadura, mejor cualquiera. Gracias. Está bien. Bueno. Deja que tapen. Tienen que tapar. Moncho, ya no toques. Te botaron. Esto fue, así quedó el cuarto. Pero todavía falta un poquito que tienen que terminar de trabajar. Te vamos con un antrofío. Sí.